Ahora todo tiene sentido. Comienza un nuevo torneo del poder a nivel espacio-temporal. ¿Quiénes participarán esta vez? ¿Dónde se desarrollará este tan aclamado acontecimiento? Eso y más lo veremos en este video. Previamente te había comentado que un nuevo torneo a nivel espacio-temporal se desarrollará muy pronto en Dragon Ball Heroes, dando inicio a una nueva saga de este anime promocional titulado Ultra God Mission. Me puse a revisar de nuevo los dos trailers que ya habían sido revelados hace ya algunos meses atrás, y efectivamente, el lugar donde acontecen los hechos se trata de una plataforma de un torneo. El trailer lo había revelado todo, pero recién nos dimos cuenta. Pero para entrar en contexto, por si alguno todavía no está al tanto con ello, hace algunos días atrás, las fiables páginas de Dragon Ball Data y Sekai DB en Facebook compartieron una publicación oficial que adelantaba un nuevo torneo universal a escala de espacio-tiempo, pero exclusivo para Dragon Ball Heroes. Yo te lo compartí también en mi video anterior, y fue bastante emocionante, porque aunque Heroes no sea canónico, pues ya sabemos que la serie siempre nos sorprende con sus locuras, y lo han hecho de nuevo, nos darán un increíble nuevo torneo universal, al cual popularmente lo estamos llamando como segundo torneo del poder. Bueno, ¿dónde se desarrollará este nuevo acontecimiento? Aún no hay información sobre ello, pero como te dije, analizando los anteriores trailers promocionales, podemos observar los escenarios principales. El primer escenario que había pasado desapercibido, es en efecto, la plataforma de un torneo común y corriente, en lo que parece ser otro mundo del vacío, donde no existe absolutamente nada, salvo una vista impresionante del universo. Y fíjense bien, esta captura nos muestra a Goku de Super enfrentando a Goku Zeno, una batalla sin precedentes que coloca a ambos encima de la plataforma de batalla. El piso, como puedes observar, es el típico escenario de batallas de torneos anteriores. En el segundo tráiler nos muestran también el mismo escenario de batalla, pero ya bastante destruido, donde esta vez aparece Piccolo expulsando todo su poder. Como es común en cualquier otro torneo de Dragon Ball, la plataforma de batalla no resiste los movimientos de los adversarios, y casi siempre termina rompiéndose. Y el resultado es un escenario como el que tenemos ahora, el cual refleja lo tan avanzado de la batalla que ha dejado el campo de la zona destruido. Lo que me causa extrañeza es que muy aparte de la plataforma del torneo, hay un segundo escenario completamente diferente, el cual nos muestra una zona desértica montañosa, en la cual se puede visualizar engranajes del tiempo en el cielo, y en esa zona se encuentran luchando Jiren, Hit, Goku y Vegeta. El ambiente pasa de ser tranquilo, pero llega un momento donde el mismo cielo se torna de rojo, producto de una incandescente batalla, pero ahí siguen estando los engranajes de tiempo. Mi teoría es que puede ser que este torneo, solo sea la fachada de un plan malévolo mayor, y que cuando hayan avanzado los combates, un enemigo aparezca e interrumpa las batallas, y que por ende, todos se unan para hacerle frente a este nuevo adversario, en este escenario donde priman los engranajes del tiempo, pero bueno, eso ya lo veremos. Respecto a qué personajes estarían confirmados para participar en el torneo, pues en primera instancia, tenemos a Goku de Super y a Goku Zeno, quienes están enfrentando el uno contra el otro, lo cual es bastante raro, ya que los dos ya se conocen el uno con el otro, pero puede que simplemente haya sido el azar, y a ambos les haya tocado este encuentro juntos. Entonces tendríamos confirmados a Goku de Super y Goku Zeno. El siguiente confirmado es Picoro. Picoro tendrá bastante protagonismo esta vez por dos razones creo yo. La primera razón es que es debido a que será el protagonista principal junto con Gohan en Dragon Ball Super Super Hero, pues esto terminará elevando la popularidad de este Namekiano, tanto así que esto se verá reflejado también en Dragon Ball Heroes. Y la segunda razón es porque como te lo había explicado previamente, uno de los cuatro misteriosos sujetos encapuchados de la nueva saga es también un Namekiano, y lo más seguro es que este individuo tenga cierta relación con Picoro. Muchos presumen que la identidad del encapuchado sea el antiguo Piccolo Daimaku, quien fue villano en los orígenes de Dragon Ball, no confundir este encapuchado con el otro que ya conocimos previamente, en total son cuatro diferentes, y uno de ellos es Bardock, el padre de Goku. Puede que el segundo encapuchado sea Picoro Daimaku, el padre de Piccolo. El siguiente personaje confirmado es Gohan. De la misma manera que Picoro, esto no es ninguna coincidencia, ya que ambos personajes tendrán bastante protagonismo en la nueva película. Ahora también gozarán de cierto protagonismo en esta nueva saga de héroes, y en el torneo que se avecina, veremos cuál será el desenvolvimiento de maestro y discípulo en este nuevo arco. El siguiente personaje es obviamente Vegeta, no podía faltar el príncipe de los Saiyajins, y lo más seguro es que su versión alternativa, Vegeta Zeno, también se encuentre participando en este crucial evento. Más adelante también nos presentan a Jiren, el marcianito de la cumbia del universo 11. El personaje ya es bastante recurrente en Dragon Ball Heroes, y siempre está bien poder ver al más poderoso del onceavo universo en batalla. De la misma manera Heat, quien también está confirmado en el tráiler. ¿Quién sabe? A lo mejor también en este torneo por fin sale el clon de Heat de su dimensión oculta. Ahora, estos son los personajes que pudimos presenciar en el tráiler, pero lo cierto es que hay muchos otros más que pueden participar, que por ejemplo, pueda ser Cell. El personaje no había regresado en vano, recordemos que él todavía anda merodeando por ahí en Dragon Ball Heroes, y tiene al parecer pensado traicionar en algún momento a Goku y Vegeta. No me extrañaría que sea Cell uno de los participantes en el torneo del espacio-tiempo. Otro personaje sería Kamba, el Saiyajin de la antigüedad. No puede ser ajeno a esta batalla. La última vez que vimos luchando a Kamba fue contra Broly, una batalla pareja interesante. A lo mejor, ahora sí por fin conoceríamos el verdadero pasado del Saiyajin antiguo. Y así pues, otros personajes también incluidos serían Hertz, Freezer, Cooler, y otros más que hayan aparecido en Dragon Ball Heroes, donde como te lo digo siempre, todo, absolutamente todo, puede pasar. Sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video.